que podemos ir brevemente porque voy a dar el spoiler, no se ha encontrado todavía la materia oscura, ¿vale? seguimos en ello, pero bueno hay un par de papers bueno, siempre todas las semanas hay muchos papers sobre materia oscura pero aquí hay un par de ellos así un poco curiosos ¿no? uno de ellos es el de el experimento Antares que tiene un nombre muy chulo también que es una especie de bueno de instrumento de detección directa que está en el mar, creo que es un poco corréjeme Alberto si me equivoco, porque ahí participa el IFIC, un poco el precursor del KM3NT el telescopio de neutrinos este super grande, ¿no? y bueno, pues esto es como algo parecido con ahí en el Mediterráneo, usando el agua del mar como detector y bueno, pues han publicado un análisis de 11 años que llevan tomando datos y de las conclusiones a las que han llegado sobre la posibilidad de detección directa de materia oscura durante estos 11 años yo no sé si Alberto has tenido ocasión de leerlo porque hay colegas tuyos ahí del IFIC aquí involucrados sí, de hecho la que la que ha llevado la que ha liderado digamos el análisis es Rebeca que era compañera mía del IFIC ahora está en Erlangen si no recuerdo mal era postdoc y bueno he hecho un gesto porque cuando has dicho no, este es el precursor de yo digo madre mía como les digas que son el precursor no, no ellos ellos lo que dirán es que el otro es mejor que es el sucesor pero que ellos pues ya eran muy guays y que ya tenían mucha ciencia y es verdad o sea quiero decir a veces los experimentos son como un poco sensibles con respecto a cómo utiliza uno las palabras a mí me quiero decir si nos todo depende del punto de vista si Antares es el precursor de KM3NET pues entonces todos los experimentos son precursores del siguiente que llegará o sea que depende de cómo lo queramos quizás me he expresado mal porque es verdad que se habla de un precursor cuando lo construyes específicamente cuando lo construyes estás pensando que va a haber otro más grande luego y no es el caso quizás se hubiera dicho mejor que KM3 es la secuela o el desarrollo la siguiente generación de Antares a ver para que los oyentes entiendan por qué estamos hablando de esto de que hay precursores secuelas y todo esto el asunto es esto es un telescopio de neutrinos quiere decir que lo que intenta es poner una cantidad de materia grande de manera que los neutrinos puedan chocar contra ella y producir algo que podamos ver los neutrinos ya sabéis que atraviesan la materia con mucha facilidad atraviesan la tierra con mucha facilidad e interaccionan muy poquito con la materia entonces tu mejor estrategia para detectar neutrinos es ponerles un blanco muy grande ponerles algo grande para que puedan para que digamos la mayoría pasen de largo pero por lo menos haya un número significativo que choquen con algo entonces en el caso de los telescopios de neutrinos siempre se hace con algún material transparente porque la estrategia es que el neutrino choque genere una partícula con carga la partícula con carga se mueve por el material y produce luz y entonces tú ves esa luz con detectores de luz si el material no fuera transparente pues no podrías hacerlo o sea eso estará sucediendo en la roca continuamente pero en la roca no puedes poner detectores de luz Alberto aclara luz Cherenkov porque ya todo el mundo conoce lo que es la luz Cherenkov y es importante aclarar exacto o sea estas partículas cargadas se mueven en el agua en este caso en el hielo en el material más rápido que la luz en ese material y entonces generan un cono que es una especie de onda de choque de luz como las ondas de choque sónicas pero en este caso de luz y la partícula se va moviendo y el cono se expande a su cola entonces digamos que tú recoges esa luz del cono y reconstruyes la dirección en la que venía la partícula cargada y el neutrino que es básicamente la misma y esta capacidad de poder decir en qué dirección venía el neutrino es el que convierte un experimento que podría ser un detector de neutrinos a secas en un telescopio que puede ver de dónde vienen los neutrinos y puedes tratar de hacer astrofísica con él entonces en el caso de Antares y KM3Net el material transparente que se utiliza es agua y están en el fondo del mar Mediterráneo hay otro telescopio de neutrinos que está en el polo sur que se llama Ice Cube y hay otro más que está en el lago Baikal que se llama Baikal pero Baikal lleva bastantes años que tiene problemas porque la zona en la que tienen los detectores se ha quedado muy turbia y pueden ver muy poca cosa entonces bueno de qué va este trabajo en concreto ellos no pueden ver la materia oscura directamente ellos son un detector de neutrinos con lo que ellos lo que hacen es detección indirecta de materia oscura ¿qué significa esto? que bajo el supuesto de que la materia oscura se acumule en algunas regiones y en esas regiones se desintegre a partículas que sí puedes ver tú tratas de buscar esas partículas entonces claro dependiendo del tipo de aparato que tú tengas vas a buscar unas o vas a buscar otras nosotros no sabemos a qué se desintegra la materia oscura ¿vale? ni siquiera sabemos si se desintegra a lo mejor estas búsquedas indirectas son futiles y no llegaremos nunca a ver nada pero hay que intentarlo porque bajo el supuesto de que todas las partículas que forman el universo en un momento dado formaban parte pues de algún multiplete de gran unificación y estaban todas juntas en una teoría del todo o en alguna movida de estas pues se supone que si la materia oscura se puede desintegrar se podrá desintegrar también a las partículas del modelo estándar que son las que nosotros sabemos buscar entonces normalmente lo que uno supone es que la materia oscura se va a acumular en zonas donde la gravedad es importante y esas zonas pues habitualmente los sospechos o habituales son la tierra el sol el centro de la galaxia este tipo de lugares y ahí como hay más densidad de materia oscura pues existe la posibilidad de que se encuentre la materia oscura con la antimateria oscura si es que tal cosa existe y se desintegre a partículas del modelo estándar hay gente que busca eso con rayos gamma ¿vale? porque por ejemplo podría materia oscura y antimateria oscura va a ir a dos rayos gamma entonces con un detector de rayos gamma lo ves ¿sí? no, aclarar el tema de eso de lo de si la antimateria oscura existe bueno si las partículas de materia oscura son partículas completamente neutras es decir son idénticas a su antipartícula hay una única partícula esa partícula se puede aniquilar consigo misma las partículas que son idénticas a su antipartícula se pueden aniquilar no es necesario que haya una partícula y una antipartícula porque normalmente claro para que haya antipartícula tienes que tener algún tipo de carga que te separe la partícula de la antipartícula pueden ser eléctricamente neutras pero pueden tener una carga débil positiva una carga débil negativa o una carga de otro tipo ¿no? pero podría incluso ocurrir que no hubiera ningún otro tipo de carga y que fueran completamente absolutamente neutras pero en este caso también se podrían aniquilar solamente en eso estaba pensando yo precisamente por eso tampoco quería comprometerme mucho con la noción y utilizaba esta palabra medio inventada porque como no sabemos lo que es la materia oscura pues no sabemos si hay antipartículas de materia oscura si son todas iguales pero lo que sí es probable es que sí se perdona Alberto tengo una pregunta antes de que nos vayamos de esto porque bueno luego hablaremos más de cómo se desintegra la materia oscura porque hay otros trabajos también que hablan de desintegración pero el tema de que sea su propia perdona antes de que digas tú nada yo he estado utilizando todo el rato la palabra desintegración y sin embargo he estado describiendo un proceso de aniquilación en la desintegración participa una sola partícula en la aniquilación necesitas dos o sea que he sido ahí un poco preciso digamos vale bueno sí pero nos entendíamos pero lo que iba a decir es que si tienes una partícula que es neutra que es su propia antipartícula y se desintegra tendrías ese efecto pero ¿por qué no se considera o sea no podría el sector oscuro ser más complejo y rico y tener otras cargas otros números o sea dos neutrones no se aniquilan porque hay otros números el número bariónico que no es que no tiene signo contrario entonces un neutrón no se aniquila con otro neutrón ¿no? ¿no podría pasar algo así también con la materia oscura que tuviera otros números y que no sea de mayorana por ejemplo? desde luego claro que puede pasar lo que pasa es que en ese caso te ves abocado a dos posibilidades o bien entonces es completamente estable como son los protones y por lo tanto nunca vas a ver nada ni de desintegración ni de aniquilación ni de nada o sea imagínate que el mundo de la materia oscura también tiene una gran asimetría materia-antimateria y está todo formada por partículas de materia oscura y no antipartículas pues entonces que fuesen como protones de materia oscura pues entonces nunca va a saber nada porque no se van a desintegrar ni se van a aniquilar ninguna de las dos cosas vale podría ser que no se aniquilaran y que sí se desintegraran pero vamos digamos todas las posibilidades están abiertas que no se sabe nada vale pero aquí de otra forma lo que hablamos es de scattering o sea de que una partícula de materia oscura viene y choca con un núcleo de materia ordinaria en el agua y eso produce la reacción esa que podemos detectar con los detectores ¿no? no, no, no en detectores en experimentos como Antares o Ice Cube hacen exclusivamente detección indirecta no digamos no tienen suficiente control de la masa de agua o de hielo en la que está el detector como para poder tratar de ver choques de materia oscura que son fenómenos muy raros para los que necesitas detectores con muy bajo con muy bajo fondo para eso necesitas experimentos de laboratorio esto que está en el fondo del mar no, es muy difícil ah, vale o sea lo que estás intentando detectar aniquilación de materia oscura en el fondo del mar no en el núcleo en el centro de la galaxia ah en el centro pero ¿son rayos gamma los que te vienen? o neutrinos ah, o neutrinos vale, vale claro tú tienes materia oscura en el centro de la galaxia y podemos observar la posible distribución de materia oscura en el centro de la galaxia gracias a rayos gamma la aniquilación materia oscura materia oscura puedes producir fotones o puedes producir neutrinos por supuesto podría ir acompañado de algún tipo de nueva partícula de materia oscura o de electrones o tau o muones ¿no? de otros fermiones ah, vale, vale pero en principio estás considerando un modelo de materia oscura en el que se desintegra la partícula de materia oscura de alguna manera relacionada con la interacción débil y por lo tanto produciendo neutrinos y otras cosas y tú detectas con el detector de neutrinos esos neutrinos claro, por eso estás buscando neutrinos por eso es interesante que este experimento está en el hemisferio norte porque el centro galáctico queda en el hemisferio sur y entonces esos neutrinos que vendrían atravesarían toda la Tierra y tú los verías venir desde abajo eso es los telescopios de neutrinos siempre miran hacia el suelo porque es donde mejor capacidad tienen para discriminar qué partícula es un neutrino y qué partícula no porque como están cayendo de la atmósfera muones, piones y todo tipo de porquería continuamente si tú quieres saber si ese neutrino ha venido de la atmósfera por el choque de un rayo cósmico o si está viniendo de un objeto de mucho más lejos del sistema solar tu mejor estrategia es mirar hacia el suelo y solo ver los neutrinos que están atravesando la Tierra claro, por eso este experimento es tan bueno y tan chulo estoy intentando reconciliarme con la gente de Antares pero lo habré dicho del precursor pero por eso es tan guay porque por ejemplo Ice Cube que es mucho más grande pero Ice Cube está en el polo sur entonces el centro galáctico no lo puede ver en ese sentido Ice Cube porque le vienen de arriba y eso se te contamina con todas las partículas que vienen del cielo en cualquier caso pueden hacer cosas la gente de Ice Cube ha desarrollado digamos procedimientos de veto para poder tratar de ver algo del hemisferio sur celeste también pero lo ve peor que Antares necesariamente porque tienen muchísima más interferencia de cosas que caen de la atmósfera si es curioso esto cuando ves neutrinos si quieres ver el hemisferio sur tienes que hacerlo desde el norte y si quieres ver el hemisferio norte tienes que hacerlo desde el sur exacto entonces déjame que añade una cosa a lo que ha dicho Francis en todos estos estrategias de detección indirecta de materia oscura tu punto es el siguiente en el momento en que la materia oscura se vaya a partículas del modelo estándar ya está vendida porque hay muy pocos hay muy pocos posibles estados finales en el estado final puede haber fotones ¿vale? puedes terminar en fotones de rayos X o de rayos gamma de lo que sea puede haber neutrinos y entonces eso es lo que ves directamente con Antares fotones los puedes buscar pues con Fermi o con otro tipo de experimentos o puede haber electrones o protones pero si hay electrones y protones también habrá positrones y antiprotones que se aniquilarán con cosas y producirán rayos gamma otra vez entonces al final tú con detectores de rayos gamma y de neutrinos puedes ver prácticamente todo a lo que la materia oscura se puede desintegrar que sea del modelo estándar claro si se desintegra cosas que son oscuras pues entonces ya no entendido vale entonces 11 años buscando neutrinos del centro galáctico y tachán y no han visto no han visto nada por encima del fondo esperable o sea han visto algo que es compatible con el ruido que esperaban del centro de la galaxia y ya está claro esto se dice muy rápido pero para hacerlo se hace muy lento porque ellos consideran muchos posibles canales de desintegración pues consideran a ver qué es lo que deberíamos ver si la materia oscura se estuviera desintegrando en un par neutrino antineutrino qué deberíamos ver si estuviera desintegrando en un muon y un antimuon ah pues entonces el muon y el antimuon se van a desintegrar y van a producir dos neutrinos cada uno y entonces veremos no sé qué o sea que esto requiere un análisis muy cuidadoso para darte cuenta de que no te estás dejando nada pero al final lo que nos damos cuenta es que para la sensibilidad a la que Antares llega pues no están pudiendo ver nada que podamos atribuir a materia oscura ¿eso qué significa? pues significa no que digamos no hay materia oscura sino que decimos si hay materia oscura su probabilidad de interaccionar y dar lugar a partículas del modelo estándar ha de ser menor que no sé qué y ponen cotas de este estilo y es lo que hay en las gráficas al final del artículo o sea ellos detectan eventos no es que no detecten eventos detectan muchos eventos pero cuando haces el cálculo de cuántos eventos esperas por los procesos normales que no no involucran materia oscura pues te sale que los que detectas son compatibles con ese rango ¿no? sí yo no sé no sé cómo modelizan el fondo eso como no soy un experto en estas cuestiones que están a medio camino entre la astrofísica y la física de partículas no sé cómo modelizan ese fondo o si a lo mejor lo que hacen es buscar diferencias entre qué es lo que veo cuando miro al centro de la galaxia donde la materia oscura se supone que está más concentrada y qué es lo que veo cuando miro en otras direcciones no estoy muy seguro de cómo modelizan exactamente cuál sería el efecto de la materia oscura pero básicamente lo dicen muy claro lo que ven es compatible con el fondo esperado básicamente bueno y un punto importante que hay que resaltar es que Antares es pequeñito ¿vale? o sea es grande enorme pero es pequeñito entonces el límite de exclusión que ha obtenido Antares es peor que el límite ya conocido ¿no? que el límite que ya teníamos ¿no? de usando fotones por ejemplo Fermilages utilizando o sea el límite de Antares es mejor que el límite de Ice Cube obviamente porque ve el centro galáctico mucho mejor que Ice Cube pero no es tan bueno como otros límites que se han obtenido utilizando fotones rayos gamma telescopios de rayos gamma ¿no? entonces claro esto es detección de neutrinos pero en principio la aniquilación de materia oscura que están explorando es una aniquilación que también da una señal en fotones ¿no? entonces en el diagrama de exclusión te ponen también las curvas de Fermi y de Gess y de Veritas y se ve que bueno era de esperar que no hubiera nada o sea no ha sido una sorpresa que no hubiera nada sino que a priori era difícil que hubieran algo pero totalmente creo que habrá un segundo artículo ¿no Alberto? habrá algún artículo con un análisis un poco más fino porque este es el bruto ¿no? el de considerar las aniquilaciones a dos taus y probablemente haya un análisis mucho más fino más asimétrico que publiquen probablemente algún artículo posterior afinando un poco las cosas entiendo que sí y es más lo que suelen hacer a menudo es como las colaboraciones de Ice Cube y de Antares y KM3Net se llevan razonablemente bien suelen emitir papers conjuntos entonces es posible que ahora que Antares ya ha hecho el análisis de todo su tiempo de datos pues se junten con la gente de Ice Cube y digan ¿qué podemos conseguir si juntamos nuestros nuestros dos datos? eso es posible de todas maneras un comentario sobre lo que ha dicho Francis que es que claro como no sabemos a qué narices se desintegra la materia oscura hay canales que sólo podría ver Antares hay canales que se verían en Antares y en detectores de rayos gamma hay canales que sólo se verían en detectores de rayos gamma entonces es curioso que la gráfica para compararse con otros experimentos que son básicamente detectores de rayos gamma y de rayos X es la gráfica de materia oscura a materia oscura yendo a tau y anti-tau que en principio es un canal que no es el primero que pensaríamos pensaríamos a electrones o a muones o algo así pero claro tau y anti-tau te van a producir neutrinos te van a producir rayos gamma y te van a producir todo tipo de porquerías entonces es un buen canal para compararte con otros experimentos que ven otras cosas y buscas también desintegraciones a alta energía porque el problema que tiene Antares es que no tiene una resolución a baja energía excesivamente buena es mucho más sucio trabajar con agua del mar que trabajar por ejemplo con hielo y tiene muchas menos hay hilos los fotomultiplicadores Antares está como a dos kilómetros y medio por debajo de la superficie del mar y son unos trescientos metros de hilos con fotodetectores los hilos están apoyados justo en el fondo o sea que el fondo más o menos tiene el agua tiene más o menos tres kilómetros de altura eso a diferencia del caso de IceCube en lo que tiene muchísimos más hilos porque ha generado unos agujeros los ha rellenado de agua y has puesto un kilómetro de hielo encima y abajo has puesto el hilo con muchos fotomultiplicadores como otro kilómetro por debajo entonces IceCube es más grande en cuanto a número de detectores y bueno el Antares no sé qué iba a decir pero bueno lo que estaba diciendo que son detectores muy diferentes y se complementan pero el complemento está de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto probablemente hay un artículo combinando los datos de IceCube y Antares mejorando un poco estas señales pero no irán mucho más lejos desafortunadamente y hay que recordar que estamos hablando de la probabilidad de eficaces del orden de 10 a menos 23 son secciones de eficaces extremadamente pequeñas ¿no? aún así yo te digo con fotones se puede explorar como dos o tres órdenes de magnitud por debajo de hecho si queréis si queréis un poco de salseo inter-experimento el IceCube y Antares o KM3Net siempre se están picando con todas estas cosas que ha dicho Francis los de IceCube dicen no no es que vuestras líneas se mueven porque están en el agua y claro veis de hacer cosas muy complicadas para calibrarlo y tal y cual y los de Antares sin embargo responden ya pero el agua es mucho más transparente a los fotones que el hielo vosotros tenéis una resolución angular peor que nosotros por culpa de trabajar en hielo entonces pasa esta cosa de que según qué métrica tomes para ver cómo de bueno es el experimento pues te sale mejor uno u otro porque en realidad son experimentos muy distintos a pesar de que tienen cosas en común y seguramente esos parámetros son bien conocidos y realmente no se pelean sino que es así y ya está y que cada uno sabe cuáles son las limitaciones y las fortalezas de su experimento bueno fueron diseñados así fueron diseñados así no nos lo encontramos sino que los diseñamos los fabricamos así bueno yo creo yo creo que si viésemos la historia de los experimentos que yo no la conozco por completo pero seguramente al principio pues habría dudas a ver qué resolución puedo conseguir teniendo en cuenta que mis líneas se van a mover porque va a haber corrientes marinas tal y cual por ejemplo no se sabía muy bien cómo eran las corrientes en el fondo del mar ahora se sabe que son razonablemente laminares y que no producen mucha turbulencia y por lo tanto es posible hacer una buena calibración a pesar de que las líneas efectivamente se estén moviendo no es muy rápido el cambio no produce turbulencia y por lo tanto lo puedes hacer bien si hubieras tenido mala suerte si resulta que el fondo del mar es muy turbulento habría sido otro negocio claro un fondo del mar muy profundo que estabas diciendo 3 kilómetros de profundidad antes Alberto si 2 y medio si no recuerdo mal por ahí está 2 y medio de agua encima y después tienen como 350 metros de longitud hasta el fondo o sea que son 2 kilómetros 850 o así la profundidad claro que ya es un que vamos que me imagino que debe ser mucho más estable ahí el flujo del agua que más a nivel de superficie o más en un nivel más costero donde es más caótico el flujo es más el Mediterráneo es un mar relativamente tranquilo que si esto fuera en la zona atlántica por ejemplo de Galicia pues ahí tienes una serie de corrientes que te llegan de retorno desde los polos o si fuera por ejemplo en frente de la costa de Estados Unidos tendrías la gran corriente del Golfo hacia arriba o sea tienes mucho más movilidad mucho más movimiento de agua en el primer kilómetro de agua en ese tipo de regiones aún así a tres kilómetros el agua suele ser tranquila o sea ya no hay grandes diferencias o sea no se ve tan influido por lo que pasa en superficie el agua a tres kilómetros un apunte simpático que es que el entorno en el que está Antares es un entorno privilegiado o sea es un entorno al que los biólogos querrían tener acceso y no tienen entonces ellos hacen colaboraciones con biólogos porque ellos han cableado el fondo del mar entonces se puede hacer cosas aprovechando ese cableado y Antares tiene papers de biología marina porque utiliza tiene como sonares tiene detectores de sonido subacuático que han utilizado para estudiar migraciones de ballenas y cosas de este estilo entonces es hay que tenerlo en cuenta como si fuese una especie de laboratorio en el fondo del mar que ahora mismo está haciendo sobre todo física de partículas pero que quizás se podría utilizar para otras cosas lo que han tenido es el problema evidente de no estoy en un laboratorio estoy en medio del mar entonces durante dos meses al año en primavera el experimento deja de tomar datos porque queda completamente cegado por los bichos bioluminiscentes que están emitiendo luz continuamente llega el deshielo los ríos sueltan comida al océano y las bacterias bioluminiscentes y los bichos empiezan a llevarse el festín y tú no ves nada no ves neutrino ni ves nada solo ves flashes de luz de cosas me estoy viendo en el futuro toda una no sé una competencia unas campañas de site survey para encontrar los mejores sitios para hacer astronomía subacuática de neutrinos por todo el mundo donde las aguas son más turbulentas menos turbulentas donde hay que parar porque las faunas no sé qué o no sé cuánto y acabaremos pues como en tierra identificando sitios para poner observatorios con telescopios pues lo mismo habrá en el mar sitios adecuados donde poner este tipo de experimentos estaría interesante interesante